Tu presencia es mi motivo, tu sonrisa mi alegría, ángel de mis sueños. Ángel de mis sueños, tu guías mis pasos, vives de alegría, eres toda mi esperanza. Solo de tu mano, cruzaré barreras, caminando por el mundo, tu presencia es mi motivo. Cada día vas creciendo, descubriendo un nuevo día, compartiendo tus anhelos, la pureza de tu alma. Cada día vas creciendo, descubriendo un nuevo día, compartiendo tus anhelos, la pureza de tu alma. Para el ser que da luz a mi vida, Ciro Alexander. Ángel de mis sueños, tu guías mis pasos. Vives de alegría, eres toda mi esperanza. Solo de tu mano, cruzaré barreras, caminando por el mundo, tu presencia es mi motivo. Cada día vas creciendo, descubriendo un nuevo día, compartiendo tus anhelos, la pureza de tu alma. Cada día vas creciendo, descubriendo un nuevo día, compartiendo tus anhelos, la pureza de tu alma. Música 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 Música